La imprudencia sigue siendo la causal de accidentes de tránsito en el casco urbano del municipio de Ocaña. Esa vez una camioneta blanca fue la protagonista de este incidente, en donde por fortuna no se registraron hechos que lamentar. Este se registró la noche anterior en el barrio Las Llanadas. Al parecer, el vehículo se desplazaba desde la zona céntrica en dirección al sector norte. En imágenes quedó registrado este hecho en donde no hubo presencia policial.